¿Qué tal campeones? Un excelente inicio de mes, estamos a 1 de agosto de 2019, 10 y 45 de la noche en Bogotá, Colombia. Un saludo para todos los que me ven desde Colombia o cualquier parte del mundo. De pronto el video salga un poco más adelante, pero estamos ya iniciando el mes con excelentes noticias. Y es que seguimos aquí en Publipay, acabo de hacer una compra de 100 dólares, o sea, acabo de depositar 100 dólares, me acreditaron 105. Y además en el transcurso de este video les voy a decir que voy a regalar un paquete de 10 dólares. En el transcurso del video les voy a decir quién es la persona ganadora o mi referido que ganó. Es muy sencillo, después de eso me tiene que, por favor, el que gane, tiene que escribirme por WhatsApp. Para que por favor esté atento, es muy fácil escribirme por WhatsApp. En los últimos videos, como vieron acá, hay un enlace a WhatsApp, aquí está mi número, entonces dan click a este enlace desde su PC o desde su teléfono y los redirecciona WhatsApp con mi número. Así de sencillo es, ¿listo? Entonces, ¿qué les quiero enseñar hoy? La operación que acabo de hacer, recuerden que en videos anteriores, que están todos acá arriba, por favor dirige hacia acá arriba para que esté actualizado acerca de toda esta lista de Publipay, que es uno de los negocios que lleva pagando más de dos años en línea. Y es una economía colaborativa, podemos ganar invirtiendo o simplemente viendo anuncios. Así de sencillo y fácil. Entonces, les voy a decir, recuerden que ahora hay un saldo disponible y un saldo de depósito, todo se los he explicado acá, en los últimos videos. Recuerden, hay una lista de reproducción que se llama Publipay y está acá arriba. Entonces, cuando yo hago un depósito, se me va a acreditar acá. Lo que gane, se me va a aparecer acá. Ok, entonces, todo lo que gane, debo retirarlo. Y si quiero reinvertir, tengo que hacer aquí donde dice depositar, o si quiero retirar. Así es muy sencillo y lo que me gusta es que le da un flujo de dinero a la plataforma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acaba de depositar 100 a través de Bitcoin con una persona y voy a comprar referidos. Les muestro mi cuenta, pues porque me gusta que ustedes estén al tanto. Entonces, vamos a mostrarles cómo comprar referidos. Vamos aquí donde dice referidos alquilados. Y vamos a donde dice, aquí me muestra los que ya tengo alquilados. Ahora voy a adquilar más. Hay varias formas. Aquí donde dice clic aquí abajo. O simplemente nos vamos a donde dice, ok. O si es ahí, es por ahí. Vamos aquí donde dice referidos alquilados. Y vamos a comprar el que dice el de 100 dólares. Es el que nos alcanza y nos dan una ganancia diaria de 1,2 dólares al día. Vamos aquí donde dice alquilar ahora. Vamos aquí alquilar ahora. Y campeones, gracias a todos los que se unen, a los que creen en este equipo. Por favor, todos mis referidos que estén aquí en PubliPay. Por favor, todos escríbanme en WhatsApp. Porque cuando llegue el momento de enviarles tal vez su premio. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, les escribo por WhatsApp y me queda mucho más fácil. O también, la otra, es que por favor se unen al canal de Telegram. Que se llama así. Pueden escribir esto, constancia y ganancia. Y él los redirecciona a Telegram. T.m. Con constancia y ganancia. Que ahí publico mucha información. Para que estén todos atentos. Entonces, vámonos acá. Vamos a hacer una compra. Recuerde que si no se ha registrado, se puede registrar. Es súper fácil. Tiene que llenar lo que sería nombre, correo, confirmar correo, número de WhatsApp. Y este es importante. Que este número aparezca. Porque va a decir que usted va a ser parte de mi equipo. ¿Listo? Así de sencillo es. Entonces, continuemos con la compra. Recuerden que aquí lo voy a hacer del saldo de depósito. Hay dos saldos. Recuerden. Uno, que es saldo de depósito. Lo que usted ingresa a la plataforma. Saldo disponible es lo que usted gana. Que puede transferir a otros. Y retirar. Pero ambos quedan para retirar. ¿Listo? Entonces, vamos a comparar con saldo disponible. En saldo disponible. Vamos a darle aquí donde dice continuar. Dice que mi saldo de depósito. Perdón. Saldo de depósito es de 105. Continuamos. Y aquí nos va a decir. Pues que vamos a rentar lo que serían 100 referidos más. Para tener una ganancia diaria de 1,2 dólares al día. Adicionales a los que ya tengo arrendados o alquilados. Así de sencillo es ganar en public pay. También recuerden que ganamos por ver anuncios. Y si deseamos invitar a algún tipo de persona. Vamos a ganar por los anuncios que ellos ven. O también vamos a ganar por las inversiones que ellos hagan. Como aquí explica. Gana comisiones por referidos alquilados en 6 niveles. Así. Así de sencillo es ganar en public pay. Entonces dice. Tu alquiler de referidos se registró correctamente. Entonces vamos aquí a donde dice referidos alquilados. Y me dice que ya fue aprobado. Y la ganancia es importante que ustedes lo vean así. Sus primeras ganancias se acreditarán en un saldo disponible al final del día siguiente. Entonces ejemplo. Si alquilen los referidos el día 1. O sea hoy. Sus primeras ganancias se mostrarán el día 3. Es importante que ustedes tengan eso. Para que hagan bien sus cuentas y las lleven en un cuadrito de Excel o algo. ¿Listo? Y entonces pues creo que eso era lo que les quería mostrar. Además de que estos son mis referidos directos. ¿Cuáles son las condiciones para ganar un paquete de 10 dólares? Sencillo. Primero registrarse con mi código. Que ya se los mostré acá. Con este enlace. Este es mi código. Les debe aparecer referido por. Y este es el código. Debe aparecerle referido por. Segundo. Verificar la cuenta. ¿Qué quiere decir verificar la cuenta? Que usted la aparezca en este chulo. Que está en esta opción. Verificar cuenta. Seguir un documento de identidad. Y ya. Es para que como las transacciones se hacen entre persona a persona. La plataforma tenga mayor seguridad en esas transacciones. Y lo tercero es que tiene que ver todos los anuncios al día. No le toma más de 3 minutos ver anuncios al día. Está en esta sección. Ver anuncios. Se ve de anuncios. Y además le pagan por verlos. Así que le pagan por verlos. Y pues muy sencillo. Entonces referidos directos. El ganador para este video. Es el que más ha dado clic anuncios. Y como ustedes pueden ver. Aquí el que más ha dado clic. Es este referido. Todos los días ha dado clic. Yo le he venido haciendo un seguimiento. Y ha dado 173. Y me ha dado esta ganancia de comisión. Por lo cual lo voy a incentivar más. Y le pido por favor a este referido. Que por favor me contacte. Este sería el ganador. Por favor escríbame por WhatsApp. Que es el primer ganador de PubliPay. Con un bono de 10 dólares. Que le voy a dar. Todos los pasos se los voy a dar por WhatsApp. Así que escríbame. Posibles ganadores y futuros ganadores. Van a ser estos. ¿Por qué? Pues porque me están generando ganancias. Porque ven todos los días los anuncios. Así no inviertan. Digamos aquí. Por referidos adquilados. No he ganado nada con ellos. Porque ellos todavía no han rentado. Pero si ven anuncios. Así en gratis usted puede ganar. Así que voy a tomarle un. Un lo que sería. ¿Cómo se diría? Un pantallazo. Esto se llama un. Sí un pantallazo. O una captura de pantalla. Para el próximo sorteo. Tener en cuenta. Cuáles han ganado. Y cuáles no. Entonces aquí voy a guardar esta captura de pantalla. Donde voy a arrestar estos porcentajes. Y elegir el nuevo ganador. ¿Listo? Entonces campeones. Este es el video que estamos publicando. Acerca de PubliPay. Una excelente oportunidad. Para que ustedes se unan a mi equipo. Ya saben. Muy fácil. Registrarse con mi código. Verificar la cuenta. Y ver todos los días los anuncios. Y a el ganador de esta semana. Fue 31J35. Por favor contáctenme. A través de Whatsapp. Y les voy a decir. Que por favor. Él me envía una prueba. Y yo se las voy a enviar al canal de Telegram. Donde pues el certifique. Que es el propietario de esa cuenta. Y que se entregó el premio. Que les estoy diciendo. Vamos a esperar. Esto es todo lo que sería. Este fin de semana. O incluso mañana mismo. Por favor escríbame. Lo más pronto que pueda. Para liberarle lo que sería. Y comprarle un paquete de 10 dólares. Y que continúe aquí en PubliPay. Una excelente semana. Dios les bendiga. Ánimos a todos. Y tal vez. Usted piensa que no hay formas de ganar en internet. Acá hay un video muy interesante. Donde muestro como he ganado. Más de 500 dólares gratis. Sin hacer inversiones. Con una sencilla. Sencilla aplicación. Pásese por este video. O si desea más videos. Aquí encuentra muchos en este canal. Que es Constancia y Ganancia. Mantengan su constancia. Y verán excelentes ganancias. Nos vemos pronto. Una excelente semana.